Música Lujos y derrotas Esos valores son los de libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y a las mujeres y a todos los pueblos del mundo Convoca el ejercicio de nuestros deberes y de nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones Es la expresión de nuestra historia forzada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y de mujeres los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución Representa nuestra tierra y nuestros mares nuestros ríos y nuestros bosques nuestros llanos y las montañas el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones simboliza nuestro presente el día que debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos Estudiantes Prometen defenderla, respetarla y amarla Compratar la tolerancia y el respeto Estudiando con firme voluntad Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos Aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso para cada uno y cada una de los estudiantes y las estudiantes!